El hombre torturado y encobijado fue localizado durante la tarde de este lunes en el río Sacramento de la ciudad de Chihuahua. La víctima de complexión robusta tenía una edad aproximada a los 35 años, pero no se han obtenido datos que ayuden a conocer su identidad. Por esta razón, después del hallazgo a la altura de las calles Nogales y Monte Everest, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del C4, donde se espera que sea reconocido por sus familiares.